En la producción lechera hay un punto crítico, el manejo de la reproducción de las vacas lecheras. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo muy interesante con un profesional que conoce mucho del tema, el profesor Dr. Nery Alonso. Acá en la Facultad de Ciencia Veterinaria, en la División Ganado de Leche, nosotros tenemos un programa reproductivo por dos motivos, uno académico y el otro también desde el punto de vista de la producción. El 70-80% de las vacas tienen que parir otoño-invierno, ese es en general para todos los productores, teniendo en cuenta que en ese periodo hay mayor demanda de leche y uno puede vender más fácilmente. A nosotros también desde el punto de vista académico tenemos que tener los partos a partir de abril-mayo-junio, de tal manera a que se dé como trabajo práctico a los estudiantes. Nosotros hacemos el plan de manejo reproductivo con los estudiantes, con lo del cuarto curso hacemos para la parte de planificación del celo, la inseminación y luego para el siguiente año vamos a tener la vaca ya preñada por parir, que le vamos a dar también a los estudiantes del último año para hacerle todo el seguimiento. Es importante tener en cuenta que ahora, en este mes, es fundamental el control ya reproductivo. La vaca a partir del parto hay que hacerle el seguimiento reproductivo, de tal manera que a los dos meses después del parto la vaca ya esté nuevamente en servicio, o sea, tiene que volver a preñarse en lo posible. Entonces, por eso es importante, los servicios de ahora van a ser ya para el próximo otoño. Entonces, en este momento hay que hacer el control del estado reproductivo de la vaca. Entonces, se hace la palpación, se hace ecografía, se diagnostica si está en condiciones del animal, si hay alguno inconveniente, se hace el tratamiento, y a partir de ahí ya se hace la parte del plan para la inseminación, como en este caso que nosotros utilizamos. En ganado de leche, ¿cuáles son las opciones que puede manejar el productor para preñar a la vaca? La parte reproductiva, entonces, hay dos, hay varias opciones. Uno es con monta natural. Si vamos a hacer con monta natural, tiene que ser con toros que estén sanitariamente sanos. Todo el control de enfermedades reproductivas. También es importante en el ganado de leche, fundamentalmente, registrar todo eso. Hasta que las vacas, hay que, si es que vamos a hacer monta natural, hay que anotar, en todos los casos hay que anotar cuándo fue la fecha de servicio, de tal manera a tener la fecha que hay que dejar de ordeñar a los siete meses de preñe o dos meses antes del parto, y luego para tener todo ya calendarizado eso y hacer ese manejo. Si vamos a hacer inseminación artificial, hay dos formas. Uno es con monta natural. Cuando utilizamos inseminación con celo natural, o sea, en la inseminación con celo natural, entonces, cuando la vaca entra en celo, nosotros tenemos que identificar e inseminar. Para esa parte, es la parte más difícil, digamos, el diagnóstico de celo. La verdad es que las vacas entran en celo alrededor de la tardecita, a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde y a la noche, y también la primera hora de la madrugada. Entonces, por eso, es importante atender bien para el diagnóstico del celo en el momento, porque la duración del celo de la vaca no es tanto, cuatro a seis horas. Y luego eso hay que, y luego ya se le pasa. Y si a nosotros se nos pasa un celo, como el celo es cada 20, 21 días, entonces ya tenemos un retraso, digamos, para la inseminación. ¿Las vacas lecheras pueden recibir cualquier tipo de toro? Bueno, hay que tener en cuenta que para el servicio de las vacas, el semen que se va a utilizar. Entonces, tenemos ya los semen mejoradores, digamos. Entonces, uno busca, de acuerdo al tamaño del animal, entonces buscamos ya un toro mejorador de la cría. O sea, una vaca con una conformación, donde vemos que los isquiones son un poco altos, entonces vamos a buscar un toro mejorador, que esto sea un poco más bajo, de tal manera que las crías salgan esto. También es importante, si vemos que tiene la ure poco desarrollada, o tiene algunos defectos, buscamos un toro mejorador de eso. También vemos la conformación de los miembros posteriores, para el ángulo. Si entonces necesita que este animal tenga algún defecto, entonces buscamos un toro mejorador. Lo mismo ocurre con el tema del tamaño de la cría. Los toros ya transmiten un porcentaje como de dificultades de parto. Entonces, para vaquillas se recomienda un toro, digamos, con facilidad de parto. Se habla hasta 6% de dificultad del parto. Entonces, eso es para vaquillas. Y para vacas, entonces, se puede utilizar, de acuerdo al tamaño, toros, digamos, que tengan descendencia más grande. Porque en una vaca de primera aparición, si el ternero es muy grande, el peso normal, digamos, en un ternero de Holando, está entre 5 y 38 kilos. Ahora, hay toros que dan cría de 45 o 50 kilos. Pero eso ya viene en el catálogo de toros, donde dice la dificultad de parto es mayor. Si uno quiere un toro que transmita mucha producción de leche, pero vemos que también tiene dificultad de parto alto, entonces vamos a usar en vacas grandes. En los tamos también es frecuente la ayuda al parto. ¿Por qué? Porque uno ve ya la vaca, ya sabe que le dio la fecha, y uno empieza ya a ver que el animal ya está en proceso de parto y quiere intervenir inmediatamente. Hay que tener en cuenta que el proceso del parto va a llevar 4 a 6 horas. Por eso los partos normales ocurren a la noche. Uno tiene que estar atendiendo, ¿verdad? Pero hay que dejarle un poquito a la naturaleza que ocurra. Pero cuando en el tambo, de repente, es de día, y uno ve que empezó el proceso de parto, le quiere ayudar inmediatamente. Pero hay que darle un poquito más oportunidad. No dejar, no meter la mano inmediatamente. Y hay que hacer también con técnica. No es que uno va a asistir en el parto, hay que hacer con los equipos, con la protección suficiente, con los equipos adecuados, los instrumentales adecuados, también con la técnica adecuada. ¿Cómo el productor puede detectar el celo de las vacas lecheras de tal forma a que las mismas puedan ser servidas? Como la detección de celo, de repente, es dificultosa para las personas, entonces una opción es tener un toro con desviación de prespucio. Entonces, acá tenemos nosotros un toro, ¿verdad?, que fue realizado una desviación de prepucio, de tal manera que hace la detección natural de las vacas que están en celo. El toro está entre todas las vacas, es un toro manso, ¿verdad? Entonces, entra con las vacas y entonces es el que se encarga de la detección de celo, digamos. O sea, nosotros no podemos más que la naturaleza. Entonces, él detecta a las vacas que están en celo, le monta a los animales sin, lógicamente, penetrarle, ¿verdad? Solamente le diagnostica. La otra forma es ya sincronizando el celo. Es importante trabajar con el profesional veterinario que diagnostique en qué estado está realmente el animal. O sea, se hace la palpación o la ecografía del... De acuerdo a eso se hace la planificación para sincronizar el celo. Entonces, uno es solamente con prostalandina y otro ya es un IATF, le llamamos, ¿verdad?, inseminación a tiempo fijo. ¿Cuán importante es la nutrición en el aspecto reproductivo? Las vacas tienen que tener una condición corporal 3 para arriba, 3,5 o mejor. Para que la vaca entre en celo, tiene que estar subiendo de peso o no tiene que bajar de peso. Entonces, una vaca, de repente, tiene una condición corporal 2 que esté un poquito flaca. Luego, entonces, al ir subiendo de peso, este animal ya va a entrar en celo. Por eso es importante tener que la vaca al parto esté en buenas condiciones corporales, porque después del parto baja de peso. Cuando baja una condición corporal 2,5, después, cuando se va alimentando bien y puede consumir todos sus requerimientos nutricionales, entonces va a subir de peso y entra en celo. Inclusive, una vaca que parió en buenas condiciones corporales, a los 15 días ya puede entrar en celo. Ese celo no es fértil porque el útero todavía no está en condiciones. El útero va a estar en condiciones para un nuevo servicio a los 45 a 60 días. Eso es importante, entonces, destacar que las vacas para el parto tienen que estar en buenas condiciones corporales. El profesional explicó que una vez que la vaca recibe el servicio de monta natural o inseminación, 18 a 21 días después, hay que estar atento y observar si la vaca vuelve a entrar en celo. De ser así, hay que atender bien este caso, ya que la vaca puede dar lo que se denomina falso celo y tal vez si pudo haber quedado preñada. Si no hay celo, a los 30 días ya se puede realizar una ecografía para la confirmación de la preñez y en caso de palpación se recomienda a los 40 a 60 días del servicio. También puede darse otra situación en donde la vaca no entra en celo, pero tampoco preñó. Ahí se puede realizar nuevamente otro trabajo de inducción al celo y empezar de nuevo el protocolo para preñar a la vaca. Lo importante es que la vaca tenga cría cada año y para que tenga cría cada año, antes de los 100 días tiene que volver a preñarse, a los 90 días. Y resulta que dos meses es el periodo en el cual la vaca tiene que descansar el útero, el periodo, digamos, para involución uterina. Y nosotros a partir de ahí tenemos un celo o dos celos nada más que aprovechar después de los 45 o 60 días para volver a preñar de tal manera que la vaca tenga cría cada año. Eso es lo ideal. Si una vaca está produciendo leche, queda preñada, ¿esta situación no hace que la misma baje su producción? Naturalmente la vaca a partir del parto durante la curva de lactación llega al pico a los dos meses o tres meses y a partir de ahí baja un 10% mensual aproximadamente. Es importante tener registrado la época cuando fue inseminada y cuando hay que secar las vacas, hay que dejar de ordeñar dos meses antes de la fecha probable de parto. O sea, uno ordeña la vaca hasta los 7 meses de gestación. En el último tercio de la gestación es donde crece más el ternero. Entonces, en ese momento nosotros a las vacas le dejamos de ordeñar de tal manera que descanse la ure y también darle oportunidad de que todos los nutrientes te vayan, además de mantenimiento de la vaca, también para el crecimiento del ternero. ¿Cómo debe ser el manejo de las vacas una vez preñadas? Las vacas hasta los 7 meses de preñez están en el grupo de vacas en producción. Entonces, ahí uno puede agrupar de acuerdo a la producción, la que tiene mayor producción o menor producción, pero están siempre en el mismo lote. A partir del secado, o sea, dos meses antes de la fecha probable de parto, ya tiene que tener el grupo de vacas secas. Entonces, recibe otro tipo de alimentación, otro tipo de sal mineral que hay que suministrarle, sal mineral aniónica, ya no debe tener mucho calcio. Entonces, hay que cuidar más. Y también la alimentación tiene que ser menos proteica y más energética. Ahora, de acuerdo a las condiciones corporales de la vaca, a los un mes antes de la fecha probable de parto, ya hay que ir viendo otra vez cuál es la condición corporal. Si está un poco flaca, darle mejor alimentación. Y a partir de los 15 días, ya entra nuevamente ya en una mejor alimentación, mayor cantidad de alimentos concentrados, más balanceados, para estar preparando ya para el parto que va a ocurrir próximamente. De tal manera que, si uno le está dando un 2 o 3 kilos de balanceado de vaca seca, entonces 15 días o 20 días antes del parto, ya hay que darle una alimentación más intensiva, mayor cantidad de balanceado, de acuerdo a la producción de la vaca, de tal manera que tenga el parto en buenas condiciones. Hay muchos puntos que queremos que recuerden. Cuando les dijimos que la leche tratada debe calentarse solo a temperatura de paladar, para no dañar las propiedades de la leche. También les dijimos que en los pollos parrilleros, en el Paraguay, no se utilizan hormonas. Como ven, hay una gran producción que nos permite seguir pensando que en el campo está nuestro futuro. Pero también vemos cómo el campo da a la industria la posibilidad de ofrecer productos de primera calidad. Por eso nosotros les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base de desarrollo de las comunidades. ABC Rural, les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py como también en el canal Agro Tendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.